¿Qué más debo saber acerca de tu marido? Lasta es como todos los jóvenes de Bali. No puedes discutir con él, no puedes intimidarlo, no puedes apelar a su compasión. Solo le importa entregar a tiempo e ir detrás de cualquier mujer que no sea su esposa. ¿Por eso se la quieres devolver? ¿Por algo que te ha hecho? Yo no me hago ilusiones acerca de mi marido. Pero sabía que era ambicioso, que deseaba agradar al tipo de hombre equivocado. Pero no imaginaba que se convertiría en ese monstruo. Quiero que pruebe el sabor del fracaso, que vuelva a casa con el rabo entre las piernas. Si me involucro en esto, hay una posibilidad de que él no vuelva a casa. Lo que hagas con la información que te vendo es cosa tuya. Yo solo quiero empezar de nuevo. ¿Cómo supiste que podías confiar en Vince? ¿Qué te hizo creer que podía ayudarte? No lo sabía. No con certeza. Solo sabía que hay muy pocos dispuestos a enfrentarse a hombres como mi marido. Oí que Vince Black era uno de ellos. Pero cuando no se presentó, no supe qué pensar de él. Ahora deposito mi fe en ti. ¿Sabes alguna otra forma de contactar con Vince? ¿O sabes algo que explique por qué no apareció? Solo sé que Vince quería información acerca de mi marido. Y que mi marido... Blasta. Conocía el nombre de Vince Black. Lo maldice a menudo. Creo que teme a Vince. Con todos estos secretos, revelando las actividades delictivas de tu marido. ¿Cuánto peligro crees que corres? No sé. Tuve miedo esperando dentro de ese maldito club. Estaba paranoica. Pero... Creo que lo peor ya pasó. No tardaré en salir de Praga y Blasta no volverá a verme. Suponiendo, claro está... Que me pagues. Bien. Esa información que tienes. ¿Cuánto quieres por ella? El precio de un boleto a Berlín. Y lo suficiente para empezar una nueva vida. Es lo que acordé con Vince. Dicen que Berlín es una buena ciudad para los que quieren perderse. Toma. Esto bastará para salir de aquí. Bien. Gracias. Mi marido tiene un almacén cerca del banco Palacet. El código es 2565. Es la pieza central de la operación. Espero que encuentres lo que buscas. Ya tienes la información necesaria para desarticular la red de mi marido. ¿Te conté todo lo que muero? ¿Te conté todo lo que muero? ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! Es que tengo una pista. Ya te diré qué descubro. ¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para estupilesis. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Acceso concedido. No, no, no. 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 No, no, no.